Aterrizajes de emergencia y accidentes en mitad del aire, todo de la mano de FLEMSMAN Nuestro canal de confianza por lo que se refiere a Vesige, o Vesiege, o lo que se diga Vamos a ver hoy un vídeo repleto de accidentes, de piñazos, de estos que tanto os gustan, ya sabéis Otro vídeo más 3.000 likes, tenéis que dejar, suscribiros todos al canal y visitar, como he dicho, abajo en la descripción El canal de FLEMSMAN porque saca unos vídeos que te cagas Dicho esto, ¡EMPEZAMOS! ¿Vale? Van a colisionar los dos como si no hubiera un mañana ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Le he rozado un poco, le va a rozar un poco el ala! ¡Hasta luego! Y con eso es suficiente, para que se vayan... Bueno, a ver Vale, con esto ya sí que es más que suficiente Anteriormente con el rocecito del ala, pues supongo que habría sido suficiente Pero, pues ya estaría ¡Hostia, qué hostión dio, eh! ¡Qué hostia dio! ¡Uy, lo otro! ¡Mira cómo ha petado, chaval! No sé si los sonidos de explosiones, lo he dicho siempre Estarán... en algún sitio encima de Noruega, vale Estarán... puestos en el juego, ¿no? Come on, pull up, pull up ¡Levántalo, levántalo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a chocar contra las montañas, joder! ¡Nos vamos a dar una hostia que flipas! Ahí van, parece que tienen algún problema Nada, se van a pegar una hostia que te cagas A no ser... a no ser... No, a no ser nada Buah, hasta luego, eh Esto... Totalmente... totalmente F, eh Si pasa esto, encima mire cómo va esquiando para abajo Vale, accidente en mitad del aire 3, 2, 1... ¡Yyyyyyyyyy! Rocecillo Roce... bueno, a ver, rocecillo ¡Wala, wala, 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 chaval! ¡Pum! ¡Qué hostia pegó, eh, chavales! La verdad que es increíble, tío ¿Y el otro? Ah, bueno, el otro... ¡Ah, mira, mira! ¡Este no le ha pasado nada! ¡Hostia, bueno, a ver, no le ha pasado nada! Dice que recibió el impacto menor Pero que los daños fueron menores Aún así, no veas, eh ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Se quiere meter dentro del Antonov? Vale, una locura de cabeza de Flamesman Ahí va Completamente loco Completamente loco Ido de la cabeza Se va descuartizando el Antonov Parece que, como el otro día Esté dando a luz a un... Avioncito más pequeño Esto completamente va a terminar en F Ya está Adiós a la cola Este no tiene ala Y el de arriba no sé cómo va a acabar Pero seguramente no muy bien Se le ha partido todo Hasta luego ¡Uah, chaval! ¡Qué hostia, eh! ¿Y el otro? Vale, el otro se ha estampado aquí al lado O sea, entonces... Rip F Y todo hasta... Gracias por participar Sí Gracias por participar, chavales Luego tendrían que... Que limpiar eso Este no lo vimos ya Este clip O era diferente Me parece que era otro avión, eh Me parece que era otro avión, chicos Vale Visibilidad completamente reducida Nah, otro que se va para abajo Ni pull up, ni pull up, chaval Hasta luego Mira, le suenan todas las alarmas como a mí Buah Como a mí en el... En el Fly Simulator, tío Hasta luego Tres Tres Uno No se ve el suelo, eh No se ve nada, tío ¡Uala! Resulta que estaban justo encima Pero nada Diez metros, eh Hostia, chaval Madre mía ¡Olo, lo, lo, lo! ¡Buah! Este creo que es un avión militar, eh Flipas Esto... Si pasara... No sé si alguna vez ha pasado En la historia de la aviación No pasa nada Flames, no te preocupes No sé si alguna vez ha pasado en la historia de la aviación Un choque en mitad del aire ¿Alguien me lo puede poner en los comentarios? Si esto ha sucedido alguna vez en la vida real Porque de ser así Tiene que ser una completa catástrofe, chaval Pero una completa catástrofe ¡Mire, mire, 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 mire! Creo que el clip anterior era otro vídeo, eh Otro avión Este... Hostia Este es otro vídeo... Joder, con el vídeo Otro avión también, eh Míralo el tío como lo hace pasar por el túnel Vale, tengo ganas de ver algún aterrizaje de emergencia, la verdad, eh Tengo ganas de ver algún aterrizaje de emergencia Hostia, un beluga ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué hace el beluga? Eh, se supone que ha intentado esquivar el otro Porque me parece que en vez de esquivarlo Ha ido directo a reventarle la cabeza, eh Básicamente El beluga se la ha pegado ahí de fondo Y este se la pega aquí Flipa, chaval Todo escuartizado, mil millones de trozos Joder, con el juego de los huevos, eh ¡Ulo, ulo! Pero, ¿por dónde está este? ¿Este que está? ¿En el Resident Evil Village? ¿O qué es esto, tío? Hostia, va a rozar con una montaña ¡Va a rozar con una montaña! Bueno, a ver, rozar no No ha rozado, no Literalmente Se la ha pegado O sea, no ha rozado nada Literalmente le ha descuartizado el ala Vale, vale Ahora lo intenta con un avión todavía más grande Este tío es un crack Este tío es un fiera ¡Hostia! ¡Qué justo, tío! Dice el ala está Tocando La pared Pero, ulo, 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 ulo Pilot level 500 ¡Hostia! Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos ¡Les han pegado un misil! ¡Ahí va el misil! ¡Ahí va el misil! ¡Una torreta antiaérea! ¡Buah! ¿Lo mantendrá? ¿Será capaz de aterrizar así? Hostia, está colgando de un hilo, eh En la parte trasera, tío ¿Será capaz de aterrizar este avión? Me parece que se va a dar una hostia Que te cagas, eh O qué suerte ha tenido de mantener la cola Si se le parte la cola, yo creo... A ver Vamos a ser sinceros Esto es la vida real El avión ya estaría en el suelo ¿Va a intentar pasar el avión por el túnel Con la cola medio rota? No entra ni de broma No entra ni de broma Es completamente muchísimo más grande que el túnel, eh Esto pasa la vida real Un misil así Y hasta luego ¿Vale? Esto tío... ¡Ulo, ulo, ulo! La cola, mira lo que hace ¡Ulo! ¡Vuala! ¡Qué desastre, chaval! ¡Qué des... ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Sí, sí, 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 sí! Esto es lo que me gusta Lo intentará, lo intentará Intentarlo lo va a intentar Le saldrá bien Mira, llévalos todos los flaps abajo, eh Flipas Yo creo que sí le sale bien, eh Yo creo que esto en la vida real Imposible, eh Pero sí le va a salir bien Le va a salir bien, chavales Confíate en él Confíate en él Es un piloto increíble Y acaba de hacer una terri... Bueno Oye Ni tan mal para lo que podría haber sido, eh ¡Oh! ¡Mamma mía! Buah Mira, mira cómo caen los dos Buah Se le ha salido hasta el ala y todo Todo despedazado Explosiones por todos los sitios Música épica Trozos por todos los lados Movimiento de cámara Que me vuelvo loco ¡Dios! Esto, esto Perdonadme si me equivoco, ¿vale? No soy un experto en aviones Pero son cuatro motores ¿Puede ser un 380? O estoy un poco perdido Uy, le va a dar Le va a dar por detrás Otro clip sacado de contexto Se lo come Buah Buah, 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 buah ¡Qué increíble! Este juego es la hostia, tío Me diréis que no Este juego es arte Es la hostia, tío Mira, 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 mira Hasta luego ¡Pum! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Sí, señor, tío! ¡Increíble! ¡Sí, señor, tío! ¡Increíble! ¡Sí, señor, tío! ¡Qué brutalidad! ¡Otro beluga! ¡Otro beluga! ¡Y... ¡Uf! ¡Ya! La cola, ¿eh? Nada No tiene ni ala No tiene ni cola No tiene nada Los dos abajo, ¿eh? Claro, es que... Yo creo que es prácticamente imposible Que entre el choque Entre dos aviones Uno Se salve Yo creo que se van para abajo Los dos Mira este cómo cae Buf Buf, 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 buf Hostia, cuidado Un Boeing 737 Contra, pues, el militar este Una hostia que te cagas Tres, dos, uno Guay, además Es que se ha tirado de cara, tío O sea De boca para el avión En vez de girar un poco Para hacer un rocecillo Nada, nada De boca para él, ¿eh? Ninguna opción la ha dado, ¿eh? De boca Mira, mira cómo caen Todos los trozos por la ladera De la montaña Flipas, chaval Qué pedazo de bicho ¡WALA! Era completamente Muchísimo más pequeño este El otro sigue vivo, ¿eh? Parece que lo mantiene Pero este no, ¿eh? Hasta luego Este, mira, ni ha explotado, ¿eh? ¿Y el otro? ¿El otro? Pues el otro Sigue volando Al pared No Sigue volando para abajo Sigue volando Dirección montaña, tío Uy, 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 uy Mira que... Mira que... Mira que ha pasado ¿Le ha petado el motor? Y va a decir ¡Ulo, ulo! Mira que bonito el cielo Pero... Nah Se le ha medio roto la cola Creo... No sé si le ha pasado algo En el motor Aterrizaje de emergencia Eso creo que son los spoilers, ¿no? Levanta spoilers, creo Saca el tren de aterrizaje Realismo sobre 100 Sí Qué crack Flethman, tío O sea, se lo toma en plan meme, ¿eh? Realismo sobre 100 Obviamente esto pasa en la vida real Y es imposible aterrizar este avión Creo yo, ¿eh? Ahí va, ahí va Ahí va con los flaps Lo va a conseguir Porque es nuestro piloto Es Flethman Ahí va 3, 2, 1 Yo creo que le explota algo Las alas se le parten, ¿no? Algo se le tiene que partir No tiene que ser tan, tan, tan No puede ser tan, tan perfecto Pues creo que lo va a ser, ¿eh? Creo que va a ser tan perfecto, sí Bueno, le ha volado Le ha volado una rueda Le ha volado una rueda Parece como si me hubiera leído la mente Porque he dicho, no puede ser tan perfecto Y ponen en el vídeo Perfecto Brutal vídeo de Flethman, sí señor Tenéis abajo su canal en la descripción Para que podáis ir a checarlo Dejar super mega like Al igual que en este vídeo Más de 3K de likes 3.000 likesitos Para otro vídeo de Vesish Suscribiros todos al canal Os mando un besito Y nos veremos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.